para acompañar la pinta que hace cerámica no hables de delphi porque te pego así mismo primero que lo de te pego no está bueno yo te agarro de los pelos como pampita te gusta lo de pampita te pregunté si la nuera pintaba es una pregunta como contas que la taza hace cerámica si les digo que son inteligentes si les digo que tiene taza me la hizo ella porque hace cerámica y pinta me estaba por preguntar otra cosa me parece que estaba por preguntar otra cosa un poco agresivo reacciones digan la verdad hoy te levantaste mal me levanto bien pero pareciera que está mal dormí poco me llevan por la mala vida después quieren que esté con el cerebro puesto no puede ser acá ya rehabilitamos a varias ya no perdoname pero de verdad eso te fue la mano te pego por una pregunta porque si a cada pregunta queríamos hacerla es un chiqui no, no, yo le pregunté tú no era pinta ya que generalmente te estás dedicando a cambiar los temas de los que hablamos ahora vas a llorar no, Janina, no voy a llorar pero no está más fuerte que esto no me da ni gracia de verdad no me da gracia basta, basta, cortala me hacen reír no, cortala vos te hice una pregunta no, no te pregunto más nada sigamos hablando de cuatro días, Janina no, bueno pero que te pego me hace un poco fuerte por preguntarle si la nuera pintaba no, llegamos a jueves no, no me aguanta Janina, yo llegué a la base 1 recién jueves yo llegué a la base 1 acá pero ella no me llega vos no me llegaste a la base 1 para llegar a Moria te falta mucho y te voy entrenando yo te estoy entrenando es que no necesito que vos me entrenes estoy muy contenta con lo que soy la carrera que llevo no necesito que nadie me entrene de verdad bien los consejos me los da acá Ángel que fue el que me inventó gracias sos culpa mía sos culpa tu creación vos sos la responsable Madeline Lam sí, fue la primera persona que me llevó a un programa de televisión y no se equivocó escuchá es el inventor de volvamos al tema del programa sí, le importa es el inventor de Sunny Isles que es la parte que está ¿en serio? joder exacto donde a vos te gusta hay que hacerse a mirar de este hombre que nos invite de canje a los edificios que nos invite de canje le hacemos la vamos vamos todas sí, a vos te encantaría sí, me encantaría multi, multi, multi toda la parte estaba de moda Valhar bueno